¿Con cuál de los tres? ¿Por qué escoger si podemos tener a los tres? ¡Waau! Un besito ¡Me le marco! Me gusta él ¿Quién? ¿Él? 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 ¡Yo, yo! ¡Yo sabía que soy yo! ¡Diablo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! Hoy ustedes están de suerte Le voy a dar el privilegio de que elijan Quedarse con uno de estos tres papichuros ¿Con cuál de los tres? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué difícil decisión! Yo sé que está difícil Yo acepto tu y de todas Puedo coger a las dos también ¿Por qué escoger si podemos tener a los tres? ¡Waau! No, no, es la que me gusta Yo voy primero, yo lo tengo más chiquito Yo voy primero, yo voy primero Mami, yo no creo que te aguante tres dominicanos juntos Oigan, eso está muy pequeño Vamos mejorando ¿Pero tú qué? ¡No caballo, eh! Esa tipa tiene una vaina Toyota, eh Es no, mi amor Coja un mejor el amor Eso no ayuda Dime ahora, amor El diablo, pero... ¡Espérate! Dime ahora Me gusta Elige el tres o tres Pero... Creo que... Creo que está un poco incómodo El del medio yo creo que es el mejor Ah, ese, ese, ese El del medio, el del medio Lo sabía, mi amor Lo sabía Te tengo... Una dinámica Si me adivina cuánto es dos más dos Te tengo un premio aquí atrás Surprise for you Cuatro Cuatro I love you Mi amor, yo se... Ah, oye Oye, que lo que es Oye, que lo que es Ya que tú tienes la mano afuera Y tienes la crema afuera Wey, solamente quería poner el video aquí ¿Tú me entiendes? Para que me dejen su like Y se suscriban Para que me dejen su like Y se suscriban, manito Yo sé que esa mano está afuera, ¿verdad? Ya, antes de que se la metan Para allá abajo los tigres Wey, por favor Tú me entiendes Y ya, no los voy a seguir molestando Sigan disfrutando el video Eh... Me está agotando Ey, tú lo haces bien Dar un chingado Diablo Diablo, no, ¿qué te da bien el caso? Si no, 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 no Wey, ustedes eran las que estaban haciendo twerking ahora mismo No, no, no No, 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 no ¿Segura? Bueno No me hable mentira ¡Era ella! ¡Era ni ella! Oh, ¿y si nos fuimos para Argentina? Yo soy sobre no de Messi Hola ¿Cómo tú estás? Bien Qué bueno, tú sí eres bonita Gracias Guau, me ha molido, ¿dónde tú eres? Argentina Ay, Dios mío Eso está lejos, eso está lejos Está lejos, pero me gusta, pero yo tengo a mi tío ¿Tú conoces a mi tío, yo creo? ¿Cómo te llamas tú, tío? El Lionel Messi Ah, sí, sí, me parece que sí lo conozco Se parece, verdad Lo parece, mira, 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 mira Iguales, iguales ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué? ¿Qué te gusta hacer? 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 ¿A un pesito te tiró? Ay, Dios mío ¿Qué? ¿A él? ¿A él? ¿A él? ¿Qué? ¿Vete a ponerle, vete a ponerle, vete a ponerle ¿Y tú habías español? No ¿No habías español? ¿Pero eso qué? ¿Eso que me habías un poquito inglés? Ay, si huásca Ay, si huásca ¿Cómo? ¿Y tú habías español, inglés? ¿Qué habías? ¿Qué habías? ¿Tatis? ¿Tatis? ¿Dutch? ¿Dutch? Oh, I got you right now, mami ¡Diablo! ¡Loco, dije, Dutch! Espérate, espérate, espérate Porque si ella habla Dutch Yo tengo que buscar cómo se dice El maldito loco está buscando en Translator I'm f***ing dead I love you I call from you I call from you I call from you Hello Wow, Dios mío ¿Tú sabes que Dios me reveló que yo ya conocí hoy el amor de mi vida? Tengo 14 años, igual, eh ¿Qué? Tengo 14 años Tengo 14 años Esas mujeres de pa allá le dan purina, eh, manito De verdad Aquí lo que nos dan es masita en Dominicana Mi amor, a ti que tú dijiste que le gustan los tres ¿O fue ella que dijo que le gustan los tres, que soportan los tres? Fue Luciana ¿Y tú cuánto tú soportas? Más de tres ¡Va acá, muchachón! ¡Va acá! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 No, bueno, tienes a la manada completa ¿Tú soportas esta manada? Por supuesto que sí Mira cuánto morales hay, asegúrate Que son muchos ¡Venga! 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 Mira, no es verdad ¡Venga! 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 Eso está en Nueva York, ¿verdad? Eso está... Claro. My love, pero mira, me want to go to Australia very soon. Me want to have a friend. A friend, yeah. Yes, yes. You got Instagram. Instagram. I do, I do. Let me follow you, mami. Please. I'm going to like your picture. Wow. That's your name, Jane? Wow, like Mary Jane. I love your name, mami. Oh my God, yes. Oh my God, me going to be your Spider-Man. Te tengo una sorpresa. La quiero, la quiero ver. Sí, ok. Ay, Dios mío. Oh my God. ¿Te gustó, mi amor? ¿Te gustó? ¿Te gustó la sorpresa? Ellas... Las mujeres dicen que sí cuando no. Ellas te querían de verdad, loco. Ellas te querían. Y dicen que no cuando sí. Ellas te querían de verdad. Tú no puedes llevarte ni que de la cosa. ¿Tú crees que ella va con tú un morenito más bello que tú? Eso es imposible. Imposible. Como tú, ninguno. Jamás. Esa vez más que tú tienes. Mira, yo me imagino a ti para darnos un beso a ti. ¿Tú has visto el video del barbero? ¿Qué le hace así con el bembo al otro? Eso que ha pasado. Es reflexión, en verdad. Claro. Para que entendamos a las mujeres. No en toda la vida uno gana. Hay que perder para poder ganar. Yo siempre he perdido. Hasta aquí el video de hoy, hermanitos. Si les gustó el video, hey. Suscríbanse, ¿verdad? Suscríbanse. Dejen el like ahí. Y en la descripción les voy a dejar el Instagram de nosotros. Para los que lo quieran. Y ya ustedes saben, no se metan con nadie. Para que nadie se los meta.